¿Qué onda mis fanáticos GTI? Pues como verán Acabo de estrenar Bueno, no acabo de estrenar, bueno, sí Esto es asiento de Recaro Marca Recaro Edición GTI Para el GTI Tercera generación que tengo Y pues Están muy chingones, la neta Me encantaron La verdad es que No tenía pensado hacer ese gasto Y pues bueno Se dio Y pues Tuve que comprarlos La verdad es que Ya los había visto Obviamente pues No es fácil conseguirlos ni comprarlos Y Los compré, así es ¿Cómo los conseguí? Resulta que Le mando un mensaje A un chavo Que tiene unos iguales Le mando un mensaje Le dije Oye ¿Tendrás esto? ¿De casualidad? Pero fue así como Pues Por preguntar realmente Ni siquiera Los estaba buscando Con mucho O sea No era mi intención Conseguirlos ya No era mi intención No era mi intención Pero le mandé un mensaje Y me dijo Sí, pues ahí tengo estos Cuando los vi Dije No Eso fue la semana pasada Entonces Este Pues me dijo Mira Valen tanto Si quieres Ven a verlos Y listo Entonces me fui a su casa Aquí muy cerca Incluso es muy cerca De mi casa Los fui a ver Bueno Este Y la verdad es que Me enamoré Yo traigo unos parecidos A mi carro Pero no O sea El diseño Del asiento es diferente Pero la tele es similar Pero no dice esto Tengo entendido Que son de GTI 20 aniversario No lo sé Bien, bien Pero Estos Me encantaron Y bueno ¿Cómo fue? Ya fui a verlos Me gustaron Le dije Ok, vamos a hacer el trato Este Dame chance Esta semana Para conseguir el dinero Y Y listo Entonces La semana nos acordamos Nos pusimos de acuerdo Y me dijo El sábado Puedo llevarte Dije Perfecto Y justamente Se acaban de ir Quiero agradecer A Isaac Estrada Del club Low Wagen Porque él trajo Los asientos Él no me los vendió Él trajo Los asientos En su camioneta Y Me los vendió Diego No sé que sea él Pero Un chavo que se llama Diego Él fue el que me los vendió Vinieron hasta aquí Me los trajeron Y pues ya les pagué Y La verdad es que Me encantaron Otro Los vamos a ver a detalle Pero están muy chivos Para el GTI Ya se los quiero ver puestos GTI Dicho Esto es lo que se ve Esto me mama O sea Esto le da una vista Al carro Impresionante Ahora vean esto Esta se le llaman Reñoneras Esta reñona Normalmente Las reñoneras En los carros Que En los asientos Que no son De esta versión Puede que traiga La reñonera Un poquito más cortita Un leve así Un leve Pero no tan marcada Ni tan acolchonada Como esta O más bien Es más cortita Y estos Ahorita que me senté Vean la tela Nada más Vean Vean nada más Este Vean este portaobjetos Este se ve Nada más Se ve poca madre Esto me encanta Este es el del Piloto Vamos a ver el del copiloto Vean Esto mismo Me encanta Esta parte es muy alta Esto es lo que me encanta Que es muy alta Los míos Yo creo que llegan aquí Los que tengo ahorita Llegan aquí Y aparte ya traen su Su cabecera Entonces yo creo que Así se van a ver Mejor estos Sin duda Vean nada más Lo que me comentaba El chico Que me los vendió Que se me ha llevado Me dijo que estos Los recargo Traen doble Doble Sistema De Bueno La palanca Para reclinar Es doble Aquí traen una Aquí traen la otra Aquí Tengo que conseguir El plastiquito Y aquí está la otra Me encanta Bueno Ahora vamos con la parte Trasera De los asientos Estas son las partes Que van Esta es la parte Que va abajo De los asientos Bueno También los asientos Traseros La parte izquierda Y la parte central Está un poco sucio Pero La verdad es que Nada que alarmarse Y estos son los Las Este ¿Cómo le llamamos a esto? Se me olvidó el nombre La parte Trasera Donde recarga La espalda Se me olvidó el nombre Ahorita Pero vean La verdad es que Yo los veo muy bien Ahora abrí la ventana Para ver si se pueden Ahora abrí un poquito La ventana Para ver si pueden Aterciar más Ya me acordé Son los Este Respaldos Me encantó Esta tela Tengo entendido Que estos 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 Asientos salieron En En Varios colores En Verde Obviamente azul Rojo Y amarillo En Esos Colores Salieron Ahorita Que Isaac Me trajo Los Asientos Traía En su Caminete Incluso Rojos Y Pero sí, yo sí los he visto en esos colores He visto GTIs con estos GTI verde con estos asientos en color verde GTI azules con este azul GTIs amarillos con este amarillo Con el amarillo Y GTI rojos En esos colores, la verdad es que Lucen muy bien Esto es lo que me encanta, se sienten chingones Bien chingones La verdad es que cuando vi estos asientos Por primera vez me enamoré Estuvo bien chingones, o sea, yo dije Los quiero la verdad Y pues bueno, neta, le junté lana y Aquí están Esa es la idea, juntar y Comprarte lo que te gusta Si no puedes comprar todo Yo la verdad prefiero comprarme esto Que ropa La neta Y pues bueno ¿Qué voy a hacer? No los voy a poner ahorita No creo, no sé Este Quiero conseguir la alfombra Ya que voy a quitar los asientos Voy a conseguir toda la alfombra Entonces este Es lo que voy a hacer Si alguien Ah, y también voy a vender mis asientos Que traigo Por si alguien los quiere Este Mándame un mensaje Ahí en YouTube O ya saben En la página de Fanáticos GTI En Facebook E Instagram Y Y los este Y los vendo Bueno, ya se mostró Pero sí, sí los voy a vender Sin duda Y bueno mis fanáticos GTI Muchas gracias por Por seguir este video Gracias por Sus buenos y malos comentarios Obviamente pues así es esto Y bueno Esto es lo que llegó Para el Para la Para el GTI MK3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video